Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Por abandonarte sin tener razón Por abandonarte sin tener razón Ahora te pido que me perdones Quiero regresar contigo por varias razones La primera razón es que yo te quiero Y yo no puedo vivir sin tu amor La segunda razón es que no sabía Que eras sincera, fuiste siempre mía Para que sepas como me siento Escúchame Remordimiento en mi corazón Y yo te pido, oye perdón, dame un chance Ya tu verás que siempre seré, ay tu papi Para que sepas mami, como me siento Sé que en esta vida mamá, me merezco otra oportunidad Yo te juro, hay cosas buenas, siempre te diré la verdad Para que sepas mami, como me siento El remordimiento es lo que yo siento Remordimiento, oye por dentro, porque te quiero Porque no puedo vivir sin tu amor, yo no quiero Para que sepas mami, como me siento Música 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 Oye Gustavo, abre paso, que viene Miguelito 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 Ay, yo te digo que me siento muy mal por dentro ¿Cómo me siento? El remodimiento, remodimiento es lo que yo siento ¿Cómo me siento? No te siguen en mi corazón, pido perdón, pido perdón, pido perdón ¿Cómo me siento? Porque no te quiero, porque no puedo ir sin tu amor ¿Cómo me siento? Ay, ven aquí, este papi, oye mami ¿Cómo me siento?